¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues miren, hoy quiero enseñarles cómo es que ecualizo yo los bombos en la batería. ¿Cómo es que hago yo mi sonido? Si han escuchado los palomazos, Luigi se van a dar cuenta cómo es que suena. O sea, en audífonos siempre tiene una variación, siempre va a cambiar un poco. Suena un poquito más grave, más profundo, más medio, más acartonado. Voy experimentando y aparte, la mezcla que vamos haciendo aquí en el audio, la mezcla de la pista y dependiendo su mezcla de esa pista, cómo logras un poquito más o un poquito menos de potencia. En resumen, en tres minutos quiero editar el bombo, o a lo mejor la primera parte, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Aquí tenemos el bombo, no es tan complicado y yo lo hago de una forma muy sencilla posible. O sea, no meterle exageradamente lleno de efectos, ni plugins, ni lo que necesitemos, nada más. Después se hará otro tipo de mezcla y otro tipo de mastering, pero ese es otro tema. Empezar con el bombo grave. Aquí va el truco número uno. Ok. Ojalá puedan apreciar un poquito más o menos lo que está haciendo en la pantalla. Este amarillo es nuestro canal del bombo uno, que este va a ser el bombo grave, o sea, el bombo de subgraves. Lo van a escuchar sin ningún tipo de proceso de audio. El primer paso es seleccionar un área pequeña, que la posición del golpe sea muy fuerte, muy marcada o muy sólida. Entonces, tenemos seleccionado el fragmento azul que se ve aquí arriba. Esto que se ve aquí. Este es el fragmento que vamos a utilizar. Esta es la pista de audio del bombo. Estos son monitores de estudio. Estos monitores lo que nos permiten es escuchar de una manera muy equilibrada, tanto graves como agudos y medios. Lo que aquí tenemos es que escuchar, poner mucha atención y ver lo que le hace falta o lo que tiene de más este bombo, pensando que este va a ser el bombo de graves. Primero es controlar la señal. Entonces, usando los plugins, los efectos que tiene la propia interfaz de estudio One, hay opciones muy, muy, muy buenas, que no necesitan consumir tantos recursos como plugins externos. Vamos para allá. Ahorita vamos a ocupar uno que se llama Fat Channel, que es un... Este incluye un filtro de agudos graves, un compresor y un ecualizador básico. Luego tienes que ir eligiendo, como les decía, lo que le hace falta o lo que le sobra a tu bombo. Siempre tendrás descubierto el fade para que veas el nivel que está llegando la señal. Si se fijan, aquí está llegando el límite. Aquí se ve una rayita, esta rayita de ahí, blanca. Este es el límite. Entonces ahí quiere decir que la señal está llegando suficiente, está bastante bien. No necesitamos aumentar de volumen en este caso. Aquí tengo activado el compresor. A lo mejor aquí le quitaría un poquito de ataque para que no esté tan, tan intenso el golpe. Este es el primer truco para saber qué está haciendo este compresor con esta señal. Y este ratio yo lo dejo a la mitad, a T201, para que podamos tener una referencia entre el ataque y el release. El ataque y el release, cuánto tiempo va a durar el compresor. Aquí todo lo vas a ajustar a como tú lo escuches mejor. En este caso es muy leve el compresor que voy a poner. El ratio lo voy a poner muy, muy abajo, casi 1, 3, 1. Y el threshold lo vamos a poner de cero, lo vamos a bajar como a menos seis. Entonces esto en caso de que yo le diera en esta parte de acá que sonara un poquito más fuerte de lo que está sonando ahorita, lo va a proteger y lo va a reducir y así ya no es excesivo. Vamos a pasar a el ecualizador. ¿Qué hago con el ecualizador? No me gusta como alterar demasiado la frecuencia original para que no pierda esa calidad y para que el micrófono se pueda explotar al 100%. Entonces, en este bombo, como yo sé y tengo pensado que este sea el bombo de graves, toda esta zona de aquí son subgraves, medios y agudos y súper agudos, las frecuencias más altas. Estos puntitos nos ayudan a manejar estas frecuencias pico. Entonces, el punto número dos, de esta forma que yo ecualizo, vamos a hacer que los subgraves se escuchen y se sientan. Y hacer esto se le dice barrido de frecuencia. Vamos a encontrar dónde está resonando más. Escuchen. No sé si logren escuchar, si tienen audífonos mejor, pero aquí en esta parte todas las bocinas se sienten como están vibrando, o están vibrando muchísimo. Ya que encontramos la frecuencia que deseamos y que pensamos mandar en este canal, aquí empezamos a hacer otro trabajo, miren, cheque. A 46 Hz. Empiezo a expandir la onda, esta onda, este pico, para que no se concentre solo en 46, sino que además abarque un poco más. Pasamos con el siguiente. Estos medios, yo quiero que sigan siendo subgraves, o sea que estén muy graves, entonces voy a seguir buscando uno que combine con este, escuchando nada más. Por aquí, normalmente en esta zona, esta zona de aquí que son como entre los 45 o 60 Hz, es donde está el golpe del baquetón del bombo. El parche del bombo es este, pega, vibra aquí muy duro, y aquí, con el otro parche, vibra muy suave. Entonces está haciendo como una resonancia. En esta zona de aquí está el golpe, en esta zona de aquí está el aire. Escuchen. Esto lo tenemos que ir escuchando, esto no lo copien, esta línea no va a servir de nada en su bombo. En esta zona de aquí, en el puntito que sigue, esta zona normalmente es la madera del bombo. Lo que está resonando adentro del bombo está aquí. Escuchen. Este medio de aquí, ahorita lo voy a bajar, ahorita van a ver por qué. Pero todo esto que está interactuando de adentro del bombo, la caja resonante del bombo, no es necesario porque nada más necesito que sea aire. Ahorita nada más necesito empujar mucha presión de aire. A veces, y eso mucho ojo, a veces es movimientos, micro movimientos, no es necesario que te bajes o que te subas demasiado. Este puntito, puedes comandarlo igual hasta acá abajo, pero ahorita en este caso quiero controlar los medios agudos. No necesito medios agudos en este canal, entonces vamos a hacer un filtro de paso de agudos, así. Activando este botón de aquí, si se alcanza a ver. Este botón de aquí es el filtro y va a cambiar la onda, cómo se comporta el sonido. Chequen. Ya vieron, hay mucha libertad aquí para que tú hagas el sonido que tú necesitas o que tú estás buscando. En mi caso, como este es canal de subgraves y hay que recordar eso, vamos a reducir en gran medida todos los agudos, porque yo quiero controlar los agudos en otro canal. Ojo, nunca los mates así. Y listo, así ya tendríamos el primer proceso de salida. Es que mi micrófono ya está configurado para el bombo que yo necesito. Así ya estaría, para mi gusto. A partir de aquí, ahora sí vamos a acentuar los sonidos que necesitamos. En este caso, otro plugin muy bonito, muy funcional del mismo DAW, o sea, del mismo programa Studio One, es el ProEQ. Este ProEQ está muy bueno porque es un ecualizador igual paramétrico. Entonces, rápidamente vamos a hacer una ecualización para que tenga este canal, que va a ser de bombos graves, para que se escuche bien. Ahorita no hay que preocuparnos de este lado si está subiéndose al rojo o si aquí en el máster, este de aquí, este de aquí, es el rojo de aviso de clip. Primero vamos a concentrarnos en la ecualización. Vamos a, con este, afinar los graves que necesitamos. Sean sutiles. Esto está muy fuerte. No es necesario que esté hasta acá arriba, pero ahorita quiero acentuarlo para escuchar. En este caso, este bombo, estoy notando que tiene demasiada resonancia en este lado y lo puedo reducir bastante. Ahorita, de todas maneras, vamos a ganar más textura en los agudos, pero eso va a ser en otro canal. Vamos a reducir el cuerpo del bombo interno. No sé si logran escuchar, pero a pesar de que los agudos no los he tocado, tiene muchos agudos este micrófono. El micrófono detecta del bombo demasiados agudos. Voy a bajar un poco más sutilmente. Ok, creo que ya estaría. Entonces, así quedaría el primer paso, que sería la ecualización del bombo grave. En el siguiente video vamos a hacer el bombo agudo para complementar el grave. Y tiene algunos truquitos que son importantes de saber, porque no nada más es como encimarlos, sino hay que hacer que se emparejen y que tengan un equilibrio entre ambos. Dejamos hasta aquí este video de la primera parte de cómo ecualizar el bombo o cómo ecualizo yo el bombo de las baterías. Espero que les haya servido para empezar y denle like para el siguiente video.